honor y un orgullo representar a esta institución. Mañana será, obviamente, un partido más, pero con la connotación de que es una final y hay que salir a ganarla. Para mí sería otro título, obviamente en otro país. Tuve la posibilidad de ganar títulos en el equipo que debuté en Venezuela, gané en River, gané en Europa y espero que el día de mañana también pueda ganar. Buenas tardes, Salomón de este lado, José Villa para Claro Sports. Justamente con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has venido a aportarle a Pachuca en el torneo regular de la Liga, fuiste campeón de goleo y los tusos tienen una base de futbolistas muy jóvenes. Todo lo que le puedes aportar, todo lo que les puedes compartir a los muchachos, ¿qué es lo que más hincapié les das para esta final? Lo que más resalto de todos ellos es el deseo de querer escuchar. Eso es una virtud que muy pocos jugadores tienen y tengo que decir que los jóvenes en el equipo tienen esa virtud. Es algo que a mí como jugador de más experiencia me enorgullece porque puedes acercárteles y darles algún consejo que seguramente en este presente inmediato, en su futuro más próximo, lo pueden utilizar. Y te das cuenta de que ellos valoran eso. Mañana el consejo que yo le puedo dar es que es partido único, es una final, se tiene que jugar como tal. Después de mañana, no hay mañana, es mañana sí o sí, así que es el último partido de este semestre del cual yo saco una valoración muy positiva porque competimos en la Liga MX, en Liguilla, en el Play-In y competimos en la Champions Cup, así que muy orgullosos de mis compañeros, de la institución, del grupo técnico y el día de mañana pues dar el 110%. Salomón, buenas tardes. Ernesto de Valdés para tu DN. Preguntarte qué representaría para ti y en tu carrera jugar este histórico mundial de clubes con el nuevo formato. Para mí sería algo con lo que soñé porque veía esos mundiales de clubes y los sigo viendo. Tuve la posibilidad de ver a un compatriota que quedó campeón de las Libertadores con Atlético Nacional que es Alejandro Guerra, haciendo un gol en el mundial de clubes. Para mí sería otro torneo que pudiese competir con la mayor ilusión que eso representa, pero todo pasa por mañana. El día de mañana hay que enfocarse en, como dije antes, no hay mañana, después de mañana. Es ganar sí o sí, es salir a competir, saber que ellos vienen a entregar el 100%, pero siendo conscientes de que nosotros para poder ganar tenemos que dar el 110% porque no hay otra. Gracias por acá Salomón, Oscar Iván Dávila para TV Azteca Hidalgo. Tienes aproximadamente seis meses en el equipo, estás a punto de disputar tu primera final internacional, campeón de goleo a finales del próximo mes. Seguramente estarás enfrentando a México en la Copa América, pero ese es otro tema. ¿Cómo llega Salomón Rondón a esta final considerando, bueno, pues, la experiencia que tiene que aportarle a los chicos? ¿Cuáles van a ser esos factores o ese factor que vaya a decantar, o que pueda decantar, mejor dicho, las cosas a favor de Pachuca, es decir, la localía, la altura, la buena preparación, ¿cuál va a ser ese factor? El factor será nosotros. Es lo único que va a estar ahí latente porque nosotros tenemos que salir a jugar, salir a hacer lo que venimos haciendo, no cambiar nuestro dinamismo y nuestra rebeldía a la hora de jugar, de enfrentar este partido como hemos enfrentado todo el torneo, con la mayor seriedad posible, siendo contundentes, teniendo personalidad, sabiendo que el escenario te puede confundir por lo que representa jugar una final, pero mañana será un día muy bonito. Sé que todos mis compañeros están preparados y mañana, como dije antes, hay que dar el 110%. Muchas gracias, Salomón, tu presencia en esta conferencia de prensa, la cual damos por finalizar.